Para hacer la carne mechada del pabellón venezolano, partimos bien la cebollita, el ají y el ajo. Y ahora lo pocharemos bien en la cazuela con aceite de oliva. Ahora es el momento de introducir un par de tomates pelados y cortados a taquitos. Y continuamos rehogando hasta que todo esté bien pochadito. Ya tenemos la carne mechada. Ahora es el momento de introducirlos en la cazuela. Ahora pondremos una cucharadita rasa de colorante alimentario o de azafrán. Para el pabellón venezolano la carne mechada la utilizan mucho. Lo que utilizan mucho es el colorante alimentario. Rehogaremos unos cuantos minutos más, dos o tres minutos más. Y ya tendremos la carne mechada lista para el pabellón nacional venezolano. Aunque este plato puede acompañar a cualquier otro primero. No tiene por qué ser el pabellón venezolano. La carne elaborada así está muy buena. Y aquí tenemos el plato listo para servir. Esto se convierte en un plato único si se quiere. Y de esta manera no es excesivamente calórico.